Esto es para ti, ingrata, no ingrata Ya soporté tu ingratitud El filo de tu fría crueldad Y me aguanté, porque yo respeté tus sentimientos Pero por favor, respétame también Si te encontraste un nuevo amor Te felicito, está muy bien Mas por favor, fíjate ante quien Vas presumiendo No me quieras ver, venjando mi dolor Déjame si quieres, asimilar que para siempre te perdí No ves que aún mi corazón sigue prendido Entre las llamas que tu olvido le dejó Solo sabe un tiempo Que yo no creo que dure mucho Es lo que pienso Hiciste todo lo que pudo lastimarme Pero ahora vas a odiarme y ya venerás Si te encontraste un nuevo amor Te felicito, está muy bien Más por favor, fíjate ante quien Vas presumiendo Vas presumiendo No me quieras ver, venjando mi dolor Déjame si quieres, asimilar que para siempre te perdí No ves que tu olvido No ves que aún mi corazón sigue prendido Entre las llamas que tu olvido le dejó Solo dame un tiempo Que yo no creo que dure mucho Es lo que siento Hiciste todo lo que pudo lastimarme Pero ahora vas a odiarme y ya venerás ¡Suscríbete al canal!